hola hola familia en el día de hoy vamos a estar haciendo un vídeo más chicas un vídeo más sobre un helado muy delicioso de fresa que lo haremos el canal de dianis que hay más delicias los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes vamos a utilizar una taza de nermelada de fresa una lata de leche condensada vamos a utilizar dos y un cuarto taza de esto es leche para quemar para batir vamos a utilizar dos cucharaditas de vainilla y si por casualidad no nos queda pues un color suficiente rosado en lo que es la mezcla vamos a utilizar un poquito de gel color rojo para que pueda un colorcito bien bonito lo que es el helado estos son todos los ingredientes chicos y recuerden una cosa que para hacer la crema el procedimiento de la crema siempre tiene que estar todo en estado frío que la crema debe estar fría la varilla fría y el bol frío así que vamos a comenzar con el siguiente paso vamos a introducir nuestra leche condensada en el bol verdad toda la leche la vamos a sacar de nuestra lata la vamos a introducir el bol y lo siguiente que vamos a hacer pues es le vamos a añadir las fresas y la vainilla le vamos a agregar la vainilla yo le puse como dos aproximadamente dos cucharaditas y le vamos a agregar lo que es la mermelada de fresa que yo la tengo ya lista en el canal de dianys recetas de comidas blogs el otro canal mío ahí está la mermelada de fresa como la hice natural quedó bien sabrosa bien rica así que los invito a que pasen por mi canal y si quieres suscribirse apoyarme allí pues ahí le daré la bienvenida chicas entonces vamos a seguir con lo otro que es mezclar esta mermelada junto con la crema de leche con la leche y lo que es la vainilla miren aquí pueden ver qué linda va quedando ese colorcito como les dije es una mermelada de fresa natural que yo hice que ya está en el canal en mi otro canal al cual pueden ir y la pueden hacer y de verdad que queda súper deliciosa entonces qué vamos a hacer esto lo vamos a reservar y vamos a hacer ahora lo que es la crema de lo que es la vamos a batir ahora lo que es la crema ok ya tenemos aquí todo el otro paso a seguir es hacer lo que es el chantilly para echárselo a lo que es la mezcla de la leche condensada la mermelada de fresa y lo que es lo que es la vainilla vamos a buscar el bol que está frío ya en el congelador recuerden chicos todo para hacer para hacer lo que es el chantilly miren todo tiene que estar bien frío ok todo tiene que estar bien frío del congelador así que vamos entonces a hacer lo que es el chantilly todo está herméticamente frío miren como está este bol de frío entonces vamos a agregar dos tazas y un cuarto de crema para batir ok vamos a agregar aquí dos tazas una 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 cajita trae prácticamente dos tazas vamos a echar aquí la crema la media las dos tazas y seguidamente vamos a echar lo que es un cuarto de taza vamos a acercar para que vean bien cómo se va a ir haciendo lo que es el proceso de la de la del chantilly ok entonces vamos a echar un cuarto y vamos a empezar a batir esto es de un cuarto de taza no sé si lo pueden ver aquí es un cuarto ok vamos a empezar a batir suavemente primero para que no se nos para que no se nos bote esta leche para afuera porque es la 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 mesa de batir a 1 un cuarto de taza no se nos pate ah 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 y aquí podemos ver como se va haciendo ya lo que es el batido no debemos sobre batirla demasiado porque se nos puede convertir en una mantequilla vamos a ver cómo está vamos a batirla un poquitico más esta mezcla de chantilly o de crema para batir como ustedes lo quieran llamar chica porque todo el mundo le dice de una forma diferente pues esta crema no lleva azúcar ya que le vamos a introducir leche con ensada le introducimos leche con ensada que ya tiene azúcar ¿verdad? ya vamos a parar y el próximo procedimiento que vamos a hacer pues es agregarle lo que es ese chantilly que hicimos a nuestra mezcla de guayaba y leche condensada aquí está la mezcla y se la vamos a ir añadiendo poco a poco ¿ok? y la vamos a en forma envolvente la vamos a ir la vamos a ir pues uniendo ¿ok? suavemente la vamos a ir uniendo y y Si tienen algunas frutillas, es decir, ustedes hacen una mermelada y pues le pueden agregar frutas en trocitos para que a la hora de hacer este helado, pues les quede trocitos de frutas adentro. Esa es otra opción que pueden hacer, así que si le echan frutas, pues va a quedar mucho más deliciosa. Yo como fue lo que hice, fue una mermelada, pues no le añadí frutas, así que solamente tiene pues la mermelada, pero sí queda rica igual, chicas. Esto queda súper delicioso este helado. Se lo aconsejo para ustedes, para que este tiempo de calor aquí, por lo menos en Miami, para sus hijos es muy delicioso. En cualquier lugar de esos que hay pues bastante calor ahora, que estamos en el verano, pues les aconsejo que se lo hagan a sus hijos para que se lo coman ahora en este verano, que hay mucho, mucho calor. Y este helado queda súper delicioso. Entonces, miren, como pueden ver, esta mezcla no queda tan rosadita, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a introducir un poquito de color rojo. Este color rojo que yo tengo aquí es un color rojo sin sabor. No sé si pueden apreciar ahí el nombre. Es un rojo sin sabor. Y le vamos a, con un palito de dientes, le vamos a introducir un poquitico adentro para darle un color más rosadito. Y entonces quede como un heladito de fresa, pero rosadito, ¿me entienden? ¿Me dejo entender? Vamos a ver si con ese poquito, pues, ya coge otro colorcito, ¿ve? Como es de fresa, el sabor sí lo va a tener, pero no el color, porque no, no, el color va ahí se reduce, ¿ve? Al echarle lo que es la mezcla de batido. Ya con este rojito, miren, va a coger un poquito de color y como les dije, este rojo no tiene sabor, no le da ningún tipo de sabor al helado. Es neutro, no tiene sabor. Le vamos a introducir un tincito más. Más bueno. Ya lo pienso con esto, ya, pues, ya nos quede rosadito. Ahora sí, ya con esto. Ya con este sí nos queda rosadito lo que es la mezcla. Lo batimos bien para que no quede ningún igual más rojo, para que todo quede homogéneamente del mismo color, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a introducir en un bol. Yo, si tienen un bol que sea de aluminio, chicos, es mucho mejor porque así guarda mucho más el frío, ¿verdad? Ustedes saben que el aluminio guarda mucho el frío y se congela más rápido que es un vidrio o en un plástico. Entonces esto lo vamos a introducir en un bol de lo que es aluminio. Miren, aquí les voy a enseñar lo lindo que quedó, ¿ven? Entonces esto ahora lo vamos a introducir en este bol, ¿verdad? Que es para que se enfríe mucho mejor y más rápido se haga lo que es este helado. Chicas, esto sí, como está, pues está deseo de comérselo solo. Es bien delicioso, bien, bien delicioso. Lo vamos a introducir aquí en el bol y lo vamos a poner a refrigerar. Miren qué pasta tan linda se ve. Miren. Como les digo, chicas, como es de fresa, si quieren le pueden añadir pedacitos de fresa y queda mucho más rica con esos pedacitos adentro de fruta. Cada helado con su fruta. Este en el caso es de fresa, pues le añadimos unos pedacitos de fresa. En la misma mermelada, ya yo no la hice porque yo tenía fresa que es más para ese momento, pero en la misma mermelada de fresa le pueden ya al final, porque si la echan al principio se les va a desintegrar. Ya al final, pues le pueden agregar unos resultos de fresa cuando ya se esté terminando lo que es la mermelada y queda súper, súper delicioso, ¿ok? Pues ya, ya aquí tenemos nuestra mezcla de helado para hacer nuestro helado, lo vamos ahora a meter en el congelador, chicas, congelador, la parte del frío que congela y lo vamos a dejar alrededor de 6, 8 horas, 10 horas, según. Si lo hacen de noche y lo sacan al otro día, pues es mucho mejor porque tiene más tiempo para estar congelándose. Así que, como les dije, de 8 horas, me imagino que en 8 horas es mucho mejor sobre las 8 horas que ya cojo un buen frío y ya el helado pues está, chicas. Así que vamos a ver, vamos a esperar a las 8 horas y a ver cuál es el resultado, ¿ok? Seguimos con el procedimiento entonces. Pues miren, así quedó el helado ya después de estar unas varias horas, chicos, porque les aconsejo que sí que lo hagan mejor en la noche y lo dejen hasta el otro día o por lo menos 12 horas para que se haga este rico helado. Miren cómo quedó el helado de fresa. Entonces ahora aquí tenemos dos vasitos de lo que es de helado y vamos a preparar dos tipos de helado, o es mejor dicho, dos formas. Vamos a prepararlo enseguida. Miren, aquí tenemos lo que es la cuchara que es para helado y ya tengo metido como en agua un poquito caliente para a la hora de coger sea más fácil, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Miren, chicas. Vamos vamos a echarlo un poquitico de, como de, esto es como si fuera un almibirah de fresa. Le vamos a poner la bolita, vamos a ponérselo más cerca para que puedan ver cómo es. Le vamos a poner una, le vamos a poner otra. Este helado queda bien cremoso, chicas, queda bien cremoso. Miren. Y le vamos a poner otra bolita. Entonces, lo vamos a poner un poquito de fresa. Le vamos a agregar unos sprinkles. También le vamos a agregar, que no tenía en el frío. Un poquito de merenguito. Y por último, le vamos a agregar, pues, una fresa, ¿ok? Una fresa no, un, lo que es, le vamos a agregar lo que es un, una bolita de estas de dulce. ¿Ven? Miren. Ya este es uno. Y ahora vamos a hacer el otro. Lo vamos a agregar un en el agua. Vamos a hacer el otro helado. Lo vamos a agregar también un poquito de, abajo de, de la miel de fresa. Y aquí tenemos ya el otro helado, ¿verdad? Se lo voy a acercar un poquito. Entonces, le vamos a poner también un poquito de fresa, por arribita. Si tienen, si tienen de qué, de qué tipo de chocolate que se le pone, que se pone durito, pues, mucho mejor, ¿ok? Y le vamos a poner de adorno, pues. Un poquitico de whipped cream. Y le vamos a poner por al lado, unas aépticas de chocolate. Miren, chicos. Qué rico quedó ese helado, ¿ven? Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos el otro, ¿ven? Así que pueden hacerlo en sus casas para sus niños. Ahora en este tiempo que es de mucho calor. Pues queda súper, súper delicioso, miren. Aquí tenemos uno de una forma y aquí tenemos el otro. Ya está por aquí cayendo. Uno con un cherry y uno con galletitas. Así que pueden, pueden hacerlo, queda delicioso. Recuerden que tienen que ponerlo por lo menos 12 horas, 10, 12 horas en el refrigerador, en la parte del congelador. Para que puedan, pues, para que se pueda hacer rápido y que le queda bien bueno el helado. Miren, qué cremoso, qué rico queda ese helado, chicos. Queda delicioso. Se los recomiendo que lo hagan en sus casas para ustedes y su familia, miren. Miren qué rico ese helado. Y lo más rico que es que queda bien cremoso. ¿Ok? Pues nada, chicos. Si les gustó, recuerden dejar sus likes. Déjame ponérselo bien aquí para que vean. Miren, chicos, miren qué delicia de helado. ¿Ven? Si les gustó mi video, pues dejen sus likes, chicos. Comenten y suscríbanse a mi canal de Dianis K y Más Delicias. Está bien, 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 bien delicioso este helado, miren. Miren, chicos, qué delicia de helado, miren. Mmm. Es bien cremoso. Háganlo en su casa y sé que a sus niños les va a encantar, miren. Bye, chicos. Háganlo, queda delicioso, sé que les va a encantar. Pues nada, ustedes cada cual hagan su decoración, a su forma, a su manera. Le pueden echar diferentes cosas. Unos palitos esos que son como larguitos así de chocolate o de vainilla. Nada. Todo depende de su imaginación. Así que exploten su imaginación, chicos. Y hagan este técnico helado. Y compártanlo con su linda familia e hijos. Así que un beso bien grande. Y nos vemos en un próximo tutorial. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!